Buenos días, Emine. Buenos días, Ebro. ¿Qué pasó? Azim está mal. Aizé no vino ayer. Él cree que no apareció porque le ha fallado. Dibujó líneas toda la noche. Azim es difícil. Aizé debió aburrirse. Necesito una escuela. No te preocupes, yo me encargaré hoy de su lección. Le diré a Aizé que continúo enseñándole. Ebro, gracias por todo. Emine, necesito que me hagas un favor. Dime, Ebro. Es el cumpleaños de Ruzgar. Estaba pensando en prepararle un pastel para celebrar. Yo me encargaré. Verás qué pastel delicioso prepararé. Dime qué le gusta y lo conseguiré. Su favorito es el pastel de plátano. Buenos días. Buenos días, mamá. Ada, ¿aún sigues dormida? Ajá. Hoy no me quiero levantar. Anda, levántate. Ruzgar cumpleaños. ¿Qué? Sí. Mamá, se me olvidó por completo. No hemos comprado su regalo. No se preocupen. Voy a resolverlo. Pero deben alistarse para ir a la escuela. De acuerdo. Ebro, querida. No lleguen tarde a clase, niñas. Sí, Cadrilla, dígame. Ruzgar cumpleaños hoy. Emine me dijo. Así es. Señora, ¿qué sucede? La puerta está cerrada. Toma, hija. Ebru, hay algo que necesito pedirte. Claro. ¿Podrías comprarle un regalo a mi nieto? No seré capaz de escoger el indicado para él. No, Cadrilla, no es necesario. Comeremos pastel. Con eso bastará. Emine se encargará de hacerlo. Por favor, Ebru. Es la primera vez que estaré con mi nieto en su cumpleaños. Quiero que sea un día muy especial. Te ruego que aceptes el dinero. Te lo suplico. ¿O acaso no se me permite darle un pequeño regalo de cumpleaños a mi querido nieto? Bien, lo haré. Le compraré un regalo de tu parte. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Te levantaste temprano? Ajá. Hoy no deberíamos pasar mucho tiempo aquí. ¿Por qué? Rosgar cumpleaños. Su padre no estará con él por primera vez. Quiero que esté muy feliz. No sé cómo voy a hacerlo, pero no quiero que sienta la ausencia de su padre. Está bien. ¿Por qué no lo sorprendemos? Hoy voy a preparar algo. Cadrilla me dio dinero para comprar su regalo. Emine va a hacer un pastel para celebrar el cumpleaños. Oh, si Emine hará el pastel, entonces estará delicioso. Pero hay algo que necesito hacer. ¿Qué es? Pues, necesito encargarme de lo de la escuela de Asim. Se lo prometí a Emine. Dibujó líneas toda la noche. Siempre ayudando, Ebru. Eso no es cierto. ¿Qué podemos comprar? ¿Cómo voy a saberlo? Nunca tuvimos este problema antes. Ya sé. Puede ser un libro para dibujar. A Ruzgar le gustan esas cosas. Se divertirá mucho dibujando. Creo que es buena idea. Muy bien. ¿Por qué no vas por él después de la escuela? Y yo iré a comprar el regalo. Está bien, lo haré. Música Gracias por ver el video. 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 Pequeño, quédate aquí. Ahora vuelvo. No tardo nada. Mamá regresará a casa pronto. Está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde venden tarjetas de teléfono? En la siguiente calle a la derecha. Allí encontrará una papelería. Gracias. Emine, ¿qué has hecho? Emine, ¿qué has hecho? Solo te pedí un pastel. Ruzgar se merece más. Te lo agradezco mucho, Emine. Esto es hermoso. Emine, encontré escuela para Sim. ¿Sí? ¿Sí? ¿En verdad? ¿Sí? ¿En verdad? Claro que sí. Estuve buscando. No lo aceptarán este año porque ya es tarde, pero iniciaré el próximo. Ebru, te lo agradezco de todo corazón. Así me estará muy feliz. Te estoy muy agradecida. No hay nada que agradecer. Pero déjame ayudarte con esto.